Música Bueno Don Diego, usted con el Jojo No, este es un personaje ¡Ahhh! ¡Wow! Pero de Vene Deje ver quien es ese campeón Mi muchachada Mi muchachada se unió al reto Que se convierte en el retro de hoy Y es jugar con el Jojo Y pues hombre, estamos aquí con Mi comunidad del barrio Olaya Exactamente, ¿en dónde? En la calle 26 Sur con la calle Con la carrera 14 Con la carrera 14, una dirección que se está volviendo famosa Porque resulta que ustedes Como se pueden dar cuenta La calle en perfecto estado No hay que negarle nada a nadie, esto quedó muy bonito Unas obras que se realizaron y quedaron perfectas Pero resulta Que esto quedó a medias Don Arturito, ¿cómo le fue con el Jojo? Bueno, buenos días Sí, recordando los viejos tiempos Pero volvemos a recordar problemas de hoy en día Cuénteme, ¿por qué estamos acá? ¿Qué pasó con los andenes? Bueno, la problemática es la siguiente En la intervención De arreglo de la malla vía Le hicieron perfecto No nos explicamos ¿Por qué estos andenes los rompieron? Cabine me muestra Arranquemos con toda la comunidad Me va a mostrar Bien Al lado, al lado de la calle Rompieron esto Le preguntamos al contratista ¿Por qué esta causa? Y dijeron que era para adecuación Arreglo del sistema del gas Lógicamente Se me dieron más de cuatro meses Hace ya Terminaron Pero no acabaron de arreglar Les preguntamos a los contratistas Y dijeron que se había acabado la plata Que el problema era la alcaldía local Rafael Uribe Uribe Son casi cerca de 20 viviendas afectadas ¿No? Así se encuentran los andenes La salida de sus viviendas Sí señor Después de que terminaron Nos dejaron el hueco Los huecos Lógicamente para el ingreso A nuestros A nuestros Predios Los vehículos Tuvimos que rellenar esto Con escombro Ustedes están recibiendo escombros Son una de las pocas comunidades Que reciben escombros Pero para poder Para poder rellenar Y poder ingresar A nuestros predios Problemáticas Aparecen las problemáticas Exactamente en este hueco Se ve Que dan A los ductos De las alcantarillas Aguas Esta es una caja De aguas negras Perteneciente a una de las viviendas Y esta debería estar En condiciones normales Esto debería estar tapado No debería estar en esta situación Y vea Esto es casi un metro largo Se convierte también en basurero Y se les han venido robando También las cosas Aparte de eso ¿No? Sí señor Aparte Las tapas Las cajas De los contadores del agua Se las roban El producto dice Que son responsabilidad nuestra Que tenemos que responder Económicamente por ellas Genera Inseguridad Porque lógicamente Si no fuera por esta tabla Provisional La gente se cae Y ocasiona algún peligro Algún daño en la salud Segundo La proliferación de roedores Lógicamente es una cantarilla Salen por ahí Y Lo que vean Se meten a las casas ¿Qué ha pasado? Ustedes aquí Yo tengo unos documentos Se los voy a pasar Sí Donde ustedes han hablado Vea Aquí tienen actas De levantamiento De vecindad Donde les explicaron Exactamente lo que se iba a hacer También tienen ustedes Unos derechos de petición Que le enviaron A la alcaldía local De Rafael Uribe Uribe Que es donde nos encontramos En este momento ¿Qué ha pasado Con todo este papelerío? Bueno Con este papelerío Les va a hacer un recuento histórico El levantamiento de actas De vecindad Quiere decir Como lo dice aquí Que el acta servirá Como soporte técnico En caso de que exista Alguna afectación De los predios Durante la ejecución De la obra Determinando la responsabilidad Del contratista de obra En este caso Hubo afectación Daño Y en ningún momento Nos han respondido Pasamos dos derechos De petición Hasta el momento ¿Abril? Sí Este es de abril Y estamos en noviembre Cuénteme una cosa Tienen 15 días Para responder ¿Le respondieron? No Primero Aquí dice La alcaldía mayor La alcaldía menor La junta administradora local Y el contratista Ninguno de ellos Nos ha respondido El septiembre Ahorita es septiembre Sí Septiembre Se volvió a pasar La otra Derecho a petición A ver que nos contestaran En ningún momento Lo han hecho Silencio Administrativo Por parte Aparentemente Por parte De la alcaldía local Y de las entidades Que ustedes han Le han tocado las puertas Me contaban Que el contratista ¿Qué pasó con el contratista? Pues el contratista Lo único que nos respondió Se acabó la plata Hagan su reclamación Ante la alcaldía menor Sabemos que el contratista Se encuentra Actualmente Trabajando con contratos De esta misma localidad De esta misma Alcaldía En la calle 28 Y en Musú Aquí nomás O sea la calle 28 Es una obra grandísima Que se está haciendo Que es una de las vías principales Que viene del Quiroga Y le da salida Porque para ahí también Pasan buses Busetas Le dan hacia la Caracas Y también hacia el barrio Restrepo Y esto que nos dijeron Allá si se está haciendo grande ¿Será que puede pasar esto mismo? Ojalá que no Está pasando Porque las obras Están detenidas En ningún momento Están trabajando Actualmente Bueno En este caso Don Arturito Lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Vamos a atacar nuevamente Las puertas De la alcaldía local De Rafael Uribe A ver ¿Qué nos dicen exactamente? Claro Y seguimos jugando Yo-Yo con ellos No, no, no Que no nos sigan Manteniendo aquí De arriba para abajo De arriba para abajo Que nos presten atención Y nos digan exactamente Qué es lo que está pasando Y qué va a pasar con el contratista Hombre No puede ser Que vengan y hagan un presupuesto De lo que nos decían acá Venga Ah, se fue a hablar Este vecino Que también es contratista Y nos decía Vea Cuando uno hace un contrato Tiene presupuestado Todo este tipo de cosas No es posible Que termine dañándose todo ¿No? Venga para acá Vea Un amigo ¿De dónde es usted? De Cimitarra Santander Cimitarra Santander Nos contaba ¿Usted es ingeniero ambiental? Sí, señor Ha trabajado Ha sido contratista también En este tipo de obras Cuando uno realiza Un tipo de contrato ¿Se tiene previsto Todos los daños? Sí Todo eso Nosotros Cuando uno hace un contrato Ahí le toca A la póliza Está cubriendo Y La póliza de seguro Y eso que cubren También todos Los daños Y esto Que claramente no ha pasado No, nunca ha pasado Y resulta Que usted también Se ha visto afectado Porque me contaba Que su niña Se cayó en uno de los huecos Sí, la niña mía Tiene cuatro añitos Se me cayó en el hueco Y un peligro también Para un adulto mayor Y o para uno mismo Pero es para la salud de uno Se cae Unes, se dañe un pie ¿Quién la va a responder? Nadie le responde Además todo lo que Se puede presentar Inseguridad Accidentes Lo que nos decían acá Proliferación de rodedores Y pues bueno ¿Qué tenemos que hacer? Le contaba Alcaldía local De Rafael Uribe También vamos a hablar Con la alcaldía local Con la alcaldía mayor de Bogotá Que nos cuente Hombre, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado? En esta zona En Rafael Uribe Y mientras Con la alcaldía mayor de Bogotá